¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el... no, en el segundo episodio Si no estoy mal No, la verdad es que no recuerdo muy bien Ok, me voy a llevar algunas cosas como para Para hacer una mina, ok, voy a tirar algunas Cosas, a ver, como que tiramos Por aquí, eh, tiramos Esto, no, esto me va a servir para Cultivar, eh, esta Pues yo creo que esta también me la quedo ¿Y qué más? Ok, voy a dejar Algunas cositas aquí, a ver si puedo Eh, no puedo Allí, ok, sí Ahí está, no, esta se metió a mí, ok Bueno, voy a agarrar algunas cosas y dejar Algunas otras, porque quiero salir un poquito De exploración, voy a dejar la comida por aquí Esto me lo llevo, esto También lo dejo por acá, eh, exploración No, quiero hacer una cueva, quiero encontrar diamante También para poder hacer bastantes cosas Y ya está, creo que estoy muy bien El pico se me va a terminar, así que lo más Aconsejable sería hacerme otro Así que me voy a llevar tres de iron No tengo iron, se me está terminando, rayos Qué mal, ok, voy a llevarme todo eso Y voy a ver si puedo llevarme Otra cosa, creo que será suficiente Me llevaré este nada más por simple Protección Y ya está, creo que estoy bien, estoy bastante bien Ok, y pico Ahorita me hago mi pico, voy a dejar eso Me llevo eso, otro, ok Creo que voy bastante bien El, esta no, no me la llevaré esta Bueno, sí, por si las dudas Ok, me hago el pico y nos vamos Ok, vamos a continuar por aquí Y me voy, llevo los dos botes Aunque me falta llenar uno Ok, yo dejo este por aquí Me falta llenar uno Así que voy a llenarlo de agua Y regreso a la cueva Aunque no recuerdo muy bien Qué cueva es a la que yo estaba Ok, déjenlo lleno de agua Eh, tú no, tú te quedas aquí Y esperen, dejen de revisar mis espadas Uy, está lloviendo por allá Ok, déjenme, llevo esto Y ahora sí Rayos Voy a ver si puedo entrar a esa cueva Y si no, entro a la otra cueva Voy a aprovechar el momento Para no tener que hacer Eh, ok No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Ok Voy a aprovechar el momento Para no, para no dormir Y poder estar aquí Haciendo cosas productivas Ok Tengo que salir con cuidado No recuerdo muy bien Qué cueva era donde entré al principio No recuerdo muy bien la cueva No, no recuerdo exactamente Cuál era la cueva Dónde entré Que quería hacer mi mina Pero, ok Bueno, vamos a explorar aquí A ver si puedo encontrar algo Y si no Uy Uy, 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 uy Ok Quiero, uy Intentar hacer mi mina Yo la había hecho en un lugar Pero no recuerdo muy bien En qué lugar hice mi mina Así que, pues la voy a buscar Y si no, pues la voy a empezar a hacer De nuevo en otro lado Pero ya te Creo que sí hice esta cueva Ok Me estoy quedando callado en ratitos Porque Saben que aquí hay muchos mobs Salen muchos mobs Bueno, animales mejor conocidos Leones Osos Y vaya que es feo Creo que aquí fue donde me atacó el león Sí, aquí fue donde me salió el león Sí, aquí está mi mina Ok Así que vamos a A intentar hacer la mina Creo que ya dormí Si no estoy mal Y si no, pues qué mal Que vaya rima Que me acabo de aventar Ok Déjenme poner aquí Ir alumbrando Y voy a intentar buscar diamantes Que es uno de los principales Objetivos De este capítulo Ok Al parecer Yo estaba Explorando un poquito Por acá Así que voy a Voy a continuar un poquito Por aquí Y pues a ver Qué es lo que pasa A ver Voy a alumbrar aquí Y voy a continuar picando A ver si puedo encontrar un poquito de diamantes Que la verdad En Minecraft Me fue bastante bien Aquí vamos a esperar Que también nos vaya bastante mejor Bastante genial Perdón Que bastante mejor Ok Voy a ver si puedo encontrar diamantes Por aquí Y los primeros diamantes Que encuentro Con ellos Me conformaré Por el momento Y me salgo de esta mina Simplemente aprovecho también Para agarrar Estas piedras Los saludos Los estaré mandando Al final de este episodio Y pues yo creo Los próximos saludos Los mando en el episodio De Minecraft Así que estén al pendiente De ambas series Porque los saludos Los mando al azar En diferentes videos Ok Voy a llevar aquí Y bueno Esta es mi forma de minar Así yo mino Y si no encuentro nada Por aquí Me voy a otro lado Y así sucesivamente Aunque yo siempre O comúnmente Siempre Encuentro diamantes Minando de esta forma A veces Mino por aquí arriba Ok No No estoy encontrando nada Así que voy a Detenerme aquí Y voy a regresar Ahora de regreso Simplemente pico por aquí Y ya está Pero comúnmente Siempre de esta forma Encuentro diamantes Y es mi forma de minar No sé cuál sea Su forma de minar Sería genial Saber cómo minan ustedes Pero esta es mi forma de minar Hago un regreso Y después de aquí Hago como que Una salida Al lado contrario Y así sucesivamente Voy sacando varios caminitos Y pues así Yo he encontrado Bastante diamante Cuando juego en modo survival En manera normal Y pues no sé Qué tal si está Escuchando el audio En el tutorial de trampas Para survivalcraft Hubo una parte Que tuve que borrar Porque el audio Estaba muy alto Muy alto Y cada vez que hablaban No se escuchaba Lo que decía Y pues no les quiero Traer cosas así Y lo hubiese podido Volver a grabar Pero el problema Era de que Pues ya había Desecho algunas cosas Del mapa Y pues no No me quedó De otra forma Más que Grabar eso No me di cuenta Ya hasta casi Al final del video Y pues lo tuve que borrar Esa parte Y pues ya está Qué mal Ya había avanzado Bastantito en ese video Y bueno Al parecer No encontramos diamante Y voy a hacer otra Otra Como por aquí Todo derecho Sí Voy a hacer otra Aquí Y espero que aquí Sí se encuentre diamante Debo de encontrar diamante Es más que claro Que sí voy a encontrar diamante Pero todavía no sé muy bien Hasta qué parte Ok Voy a agarrar aquí Y sí Muchas gracias a todos Por su apoyo La verdad es que ya somos Más de 17 mil Y bueno Que genial Me siento bastante bien De que a muchos Les esté agradando La serie Les esté agradando El contenido Que estoy subiendo Estoy subiendo Mucho contenido De Minecraft P Sí Soy consciente de ello Tanto los de Survival Craft Supongo que ya se dieron cuenta Que estoy subiendo Bastante contenido De Minecraft P Ese es el motivo Por las actualizaciones Al igual que cuando sale Survival Craft Subo más contenido De Survival Craft Que de Minecraft P Más que nada Para ponerlos a ustedes Al día Y que Uy como que se alumbró mucho Pensé que había lava Ok Y sí Más que nada Para ponerlos al día Mantenerlos actualizados Cada vez que salen Actualizaciones Pues subo más contenido De esas actualizaciones Por el motivo Que ya les había comentado De que Los quiero mantener Actualizados Quiero que estén Ustedes actualizados En cuanto a la nueva versión Y ya Si no sale ninguna versión Pues subo contenido De manera normal Pero pues Bueno Más que nada Espero me comprendan Del motivo Por el cual Subo más contenido De un juego Que de otro Pero eso solo es el motivo De que hay nuevas actualizaciones Si no hubiesen nuevas actualizaciones Pues yo subo contenido De manera normal De manera equilibrada Un video Si de Minecraft Y un video No de Survival Craft Y así sucesivamente Y pues al igual Que las series Pues las series Las subo un día A Survival Craft Y un día a Minecraft Quizás estuvieron viendo Dos episodios Por día De estas De estas De estas dos series Pero no fue por Por gusto O algo así Bueno si fue por gusto Yo por mi subo Videos diarios Pero me cuesta trabajo Así que tuve que hacer Un espacio En mi horario Por promesa Porque yo les prometí Que les iba a subir Dos videos De el video Perdón Que no había subido Las semanas anteriores Porque como Bueno Los que estén más activos Al canal Se habrán dado cuenta Que yo no subí Dos videos De las series En dos días Y fue Sábado y lunes No subí Dos videos De estas series Y pues creo que Lo más conveniente Era reponerles A ustedes Esos dos episodios Es por eso que vieron Dos episodios Sí Dos episodios De ambas series En un mismo día Lo cual Eso solo pasó Por esa ocasión Porque no había subido Anteriormente las series Y pues se los debía Pero me cuesta trabajo En serio Me cuesta bastante trabajo Incluso creo que Se los traje muy tarde Los videos Es que sí La verdad es que me cuesta Mucho trabajo Traer dos series Al mismo tiempo En el mismo día Y bueno Así como está Digamos un día Así un día A mí me parece cómodo El horario Pues está bastante bien O sea Me cuesta trabajo Pero no tanto O sea Lo gozo Lo disfruto Hacer este tipo de videos Porque me la paso genial Son juegos que me encantan Ambos juegos Me gustan bastante Me gustan por igual Antes me gustaba Un poquito más Surribalcraft Seré sincero Me gustaba un poquito más Surribalcraft Cada vez que encuentro Este material amarillo Casi cerca Encuentro diamante Y cuando encuentro Malakith Es casi seguro Que al lado va a haber Diamante Así que Ya mero encuentro Diamante El diamante Se me da muy bien En ocasiones Ok Y sí Lo que les estaba comentando La verdad es que Antes me gustaba Un poquito más Surribalcraft Pero Era por el motivo De que Minecraft No estaba muy completo Pero ahora me gustan Ya por igual En serio Que no me gusta más Surribalcraft Minecraft Que Surribalcraft Surribalcraft Siempre me va a gustar Y es un juego Que me gusta bastante Por el motivo Que hay un montón De cosas que hacer Cosas electrónicas Mecanismos Puff Un montón de cosas Por hacer Los mapas de aventura Los mapas de aventura Son bastante Más cómodos para jugar Porque Pues bueno Si por ejemplo Yo muero O algo por el estilo Simplemente le doy Resetear aventura En caso que haya perdido Bastantes cosas Y cosas así Por el estilo Y se les hace más cómodo A ustedes Vean Diamante Genial Ok Nada más Escarbo este diamante Y nos vamos de esta mina Y ya está Tenemos diamantito Genial Y me va a venir muy bien Para hacerme Cosas de diamante Y ya está A ver Que vamos a tirar Nada Vamos a mandar Esto por aquí Y vamos a seguir Agarrando más diamante Este que sea necesario Y si La verdad es que Me gustaba un poquito más Surribalcraft Pero con esta nueva Actualización De Minecraft Y la 0.12.1 Eso de los encantamientos Barra de hambre Y la dificultad Que ya cuesta más trabajo Pobre Pobre de mí En el episodio anterior De Minecraft Y los que lo hayan visto Pues Pobre de mí En serio Pobre de mí Ok Déjenme escarbar un poquito Casi nada más Para acá Para ver si no hay algo más Un poquito No mucho A ver Vamos a escarbar hasta aquí Lo que me alcance Para allá Y nos vamos De esta mina Nos vamos así Rápido 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 Ok Al parecer ya no voy a encontrar Nada más Así que nos vamos Nada más pongo una antorcha Quito lo de aquí Y nos vamos No sé si utilizar este material Para construir La verdad es que No es un material Que me guste mucho Y no se puede hacer nada con él Eh ¿A qué me refiero? Al basal No La verdad es que no se puede Hacer mucho con él En cuanto a construcción A mí no me gusta Cómo se ve en construcción Pero voy a ver Si puedo hacer una excepción Ah Vaya rimas Ok Aunque Para construcción No lo podría utilizar Pero sí para hacerme escaleras Para entrar más rápido A la mina Y salir más rápido Así que me voy a hacer unas escaleras Con estas piedras de basal Y espero en el siguiente episodio Porque ya no tengo pensado regresar Pensé que era diamante este Pero no Es mal aquí Eh Ya no tengo pensado regresar a la mina Por lo menos en unos cuantos episodios Tengo diamante No es mucho Pero pues sí me va a venir bastante bien Ok Vamos a salir de aquí Y a recoger un poquito de piedras Estas Estas piedras normales Porque quiero construir mi casa Y quiero hacer muchas cosas Al igual que quiero A ver Lava Lava no he encontrado Pero en esta cueva No sé si es en esta O es en otra Donde encontré Encontré lava Estaría genial llevarme lava Para poder hacerme un generador de cobblestone Ok Voy a buscar un poquito de lava Eh Ajá Voy a buscar un poquito de lava Porque realmente Quiero hacer un generador de cobblestone Porque para centrarme en hacer mi casa Necesito piedra Piedra de a montones Y el generador de cobblestone Pues me va a venir bien Para no tener que estar viniendo a las cuevas Nada más para hacer minas Estaría viniendo a cuevas Y es por eso que quiero un generador de cobblestone Pero la lava Ya recordé Sí sí encontré lava En los primeros episodios Pero no recuerdo en qué cueva Eso es realmente extraño No recuerdo en qué cueva Encontré lava Y no podía llevármela al momento Porque no tenía malakit Para hacerme esto Ya Genial Ok Como que últimamente me está yendo bastante bien Tengo mucha suerte en encontrando cosas Apenas las digo y aparecen Pero por el simple hecho de que encuentre lava No me siento cómodo Ya que aquí salieron osos Salieron osos en un episodio Y no me agradó esa idea Ok Tengo lava Y me puedo hacer el generador de cobblestone Sí o sí Saliendo de aquí Así que me hago el generador de cobblestone O de piedra Y nos vamos Ok Vamos a continuar por aquí Y No sé la salida para dónde Quiero buscar la salida Por donde entré Al lado de mi cueva Así que espero no No equivocarme Uy 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 Y ya no me está dando lag No sé por qué me daba lag Ya no me está dando como antes Y bueno vamos a salir de aquí Y bueno vamos a salir de aquí Que espero no equivocarme Ok Creo que voy bien No Sí me equivoqué Uy 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 Qué miedo Es que peso Como que me cuesta trabajo brincar Peso bastante Y no sé por dónde está mi cueva Por donde entré Mi casa Mi casa cueva Mi ses cueva La play cueva Ok No hay nada Ahí está Creo que es allí Creo que allí Por ahí está la entrada Creo Si no me tendré que ir por otro lado Sí ahí está la entrada Así que vamos a continuar por aquí Y vean qué material me acabo de encontrar Este me va a venir bien Muy bien Qué digo bien Bastante bien Para poder hacer mis Ok Estoy viendo que si pico aquí Me va a caer todo encima Así que hay que tener cuidado con esto Ahí hay piedra Ok Así que no va a caer por el momento Nada por allí Voy a tener cuidado Estoy mirando hacia arriba Porque sé que en cualquier momento Si no me fijo Me va a caer todo encima Así que me voy a llevar todo esto Y Espere Uy 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 Pensé que iba a caer todo Pero no Qué bueno que no cayó todo Así que vamos a recoger esto Y nos vamos Nos vamos de aquí a la cueva Y comenzar a hacer el generador de cobblestone Hacer algunas cositas Y ya está Ok Me llevo Este no A ver Allí cierra Sí Este sí Y me llevo esto Que me va a venir bastante bien Ok Me llevo todo este carboncito Que vemos por aquí Porque estaba viendo Que me estaba quedando sin carbón Y pues no sé si el basal Se puede fundir O cocinar O quemar O hacer algo en el horno con él Ya que No me gusta cómo se ve Para construcción A ver déjenme revisar Eh no No puedo hacer ningún bloque con basal A ver Eh no Qué feo Qué feo material Es que no me gusta cómo se ve En serio No me gusta cómo se ve Se ve Para mí se ve mal Se ve extraño Se ve feíto Ok vamos a ver Pero bueno No sé O les agradecería Si me pueden enviar Unas construcciones con basal A lo mejor me convence Ese material Y no No estoy viendo mucho Ok vamos a dejar aquí Los diamantes Por el momento también aquí Y me llevo esto Para construir Mi generador De cobblestone Pero estoy viendo Que no Bueno si me lo llevo Y hago el generador De cobblestone Ahorita mismo Si ahorita mismo Hago el generador Ok vamos acá afuera Y espero que sea de día Si es de día Aproveché toda la noche Para 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 minar Y esas cosas El generador de cobblestone Lo voy a hacer aquí En esta parte de acá arriba Aquí Donde vemos Aunque lo más conveniente Sería hacerlo aquí Aquí Porque ya está prácticamente El hueco hecho Solo sería cuestión De taparlo Algunas partes Ok Necesitaría tapar Por aquí Esto Y otro más Por aquí Esto es también Y pues espero Tener cuidado también De que el basal No se confunda Con la piedra Y escarbe donde no Ok Creo que lo dejaría Por aquí Y nada más Tendría que quitar Algunas cositas Yo creo Lo tendría que poner aquí Ya estaré viendo Después Las medidas Creo que serían Uno Dos Tres Cuatro Y aquí quedaría Cuatro Y aquí están Ahorita mismo No recuerdo ya Ni cómo hacer El generador De cobblestone Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay uno más aquí Así que vamos a quitar este Y vamos a cerrar esto Ya después estaré quitando Los bloques Que son innecesarios Ahorita mismo Simplemente estoy Organizando todo esto A ver Vamos a poner aquí Uno Dos Tres Cuatro Quedaría como por aquí Así que Ya lo estoy cerrando No recuerdo muy bien Si eran cuatro o seis Uy ¿Qué estoy haciendo? No recuerdo muy bien Si eran cuatro o seis Pero bueno Ahorita ya Ya reviso eso Y aquí serían Uno, dos, tres, cuatro Y tendría que quitar estos Ok Ahorita lo hago súper rápido Con la mano No hay problema Aunque lo mejor sería Hacerme una pala Porque sí que es bastante Ok Bueno lo quito rápido Nada más Hago esto Y hago el generador Y hago el generador de cobblestone Para recoger un poquito De piedra Y ver si puedo construir Un poquito mis casas Mi casa Ok El generador de cobblestone Pues más que nada Ya es necesario ¿Para qué? Pues para comenzar a hacer Mi casa Y también diamante Estoy viendo Estoy pensando también Qué hacer con el diamante El diamante Ahorita me vendría bien Hacerme un pico de diamante Por si encuentro más diamante Picar diamante Y que no se me gaste Muy rápido el pico de diamante Vaya las combinaciones Que estoy haciendo últimamente Ok Me llevo todo este Y vamos a hacer El generador de cobblestone Aquí debería de ir Arena Sí Tierra Perdón Y aquí debería de Cerrar esto Este aquí Este lo quito No Este no lo quito Lo quito después Pero sí debería de quitarlo Pero lo quito después Ok La entrada al generador De cobblestone Creo que sería como por aquí Así que Voy a poner aquí Unas escaleritas Y Y Y Y me agacho por aquí Ok He mejorado un poquito El generador de cobblestone En cuanto a diseño Porque Vi que no era necesario Poner Todo esto aquí La lava No el agua ¿Dónde podía? ¿Dónde era poner el agua? No Este se cierra Ok Sí Este se cierra Y aquí pongo la lava Ok Ya no recuerdo muy bien Sí Y eso que yo soy el creador De esa idea Vamos a poner aquí Y ahora sí Aquí debería de funcionar El generador de cobblestone Aunque me di cuenta Sí Ya me acordé Cómo era Era aquí El nuevo diseño Prácticamente Simplemente para poner Y quitar agua Más rápido Era así Y cuál era así Creo que ya está bien Sí Ahora tendría que cerrar Las orillas Que es esta Cerrar aquí Y ahora Tendría que cerrar Como por aquí Y ya está Allí podría poner agua Y quitarla rápidamente Ya está Vamos a agarrar esto Ok Y quitamos esto por aquí Y ahora sí Ah no Estoy mal Estoy mal Sí 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 A ver Esperen Necesito quitar esto Vaya Me estoy haciendo bolas A ver Era aquí Sí Aquí Quitamos este por aquí Y ahora cada vez que ponga agua Pues va a ser más rápido Y más fácil quitarla con la cubeta Ahora sí Nada más Tendría que poner esto Y desde aquí Miren Observen Que es a lo que me refiero A lo que les estoy diciendo Pongo el agua Aquí Y la quito más rápido Como pueden ver Pues ya no cuesta más Ya no cuesta mucho trabajo Y ahora sí Me quito este por aquí Y vamos a hacer un poquito De cobblestone Ya está Agarramos este Y nos lo llevamos No, no te quedes allí Bueno pues ya ni modo Se quedó Y ahora sí Vamos a hacer un poquito De piedra O de cobblestone Hay muchos coyotes allí Me ponen incómodo Ok Vamos a poner agua allí Y la quitamos Como pueden ver Pues ya se hizo bastante piedra Bueno no Pero Qué poquita se hizo En esta ocasión Se hizo muy poca piedra Pero no hay problema Necesito Aquí Tierra Ahora tendría que quitar este Y ponemos este allí Ok Qué genial Ok Ya Tengo Un montón de cosas por hacer Y tengo piedra Ahora sí voy a estar agarrando piedra De montones Y voy a poder construir Sin ningún Ningún problema Mi casa Y eso va a ser genial Porque voy a necesitar piedra A montones Y pues no sé A lo mejor en un episodio A lo mejor No estoy diciendo que lo haré Pero les agradecería Que me dieran su opinión De que Qué les gustaría Si en un episodio Me pongo a picar Este generador de cobblestone Así que ya no iré a cuevas Ni nada Simplemente me pongo a quitar aquí Piedra Piedra a montones Para que no se les haga tedios Para que no se les haga tedios A ustedes Y voy a llenar Todo mi inventario De piedra Y todo esto Lo estaré haciendo En un episodio Quizás Pero detrás de cámaras Más que nada Es que vean No hay gran misterio Simplemente tendría que venir aquí Picar piedra Como lo estoy haciendo ahorita Pero un buen momento O sea Un buen rato Estar pique Pique piedra Y no sé Si les agradaría Verlo en un video Ya que estaré hablando De temas Quizás O por ejemplo Estoy picando piedra Y en ese momento Me viene un león Por la espalda Y pues lucho contra él O me mata No lo sé La verdad es que Les agradecería bastante Que me dejen en los comentarios Si les agrada la idea De que De que pique piedra En un En detrás de cámaras Perdón O que me voy a dormir Porque estoy viendo Que se está oscureciendo Y yo me estoy muriendo De sueño Así que voy a ir Voy a ir a dormir Y espero no quedarme dormido Aquí fuera Y me dijeron De que allí Los cultivos Si funcionaban Pero No me quiero arriesgar Estaría perdiendo Muchas cosas Si si hago los cultivos allí Me estoy quedando dormido Rayos Ok Déjenme poner aquí El machete Y pues espero no entre Ningún animal ahorita Porque esta cueva No me parece segura Ok No me parece segura En serio Que no No me siento confiado En esta cueva Y bueno Ya tengo piedra Tengo generador De cobblestone Tengo basal De a montones Voy a hacerme Bastantes cosas Con toda esta piedra También bien Tengo pensado Hacerme un establo Tengo pensado Hacerme mecanismos También obviamente Y vamos a dejar Aquí cosas Voy a dejar Todo esto por aquí El agua La cubeta La cubeta La voy a regresar A su lugar Bueno aquí no va Aquí La salía dejando aquí La piel La piel Supongo que también No me acuerdo donde Yo tenía más piel Si no estoy mal Si aquí tengo piel Así que podría dejar Este aquí Y la cubeta Está bastante bien Tengo comida Tengo Tengo bastantes cosas En serio Que tengo muchas cosas Como para construir Y hacer Y deshacer Ok Vamos a dejar esto Por aquí Y pues déjenme Déjenme revisar A ver si Si hay algo Acá afuera Ok Estoy equipado Si estoy equipado Vamos a revisar esto Ponernos esto La comida por aquí Tengo más piedra Podría hacerme De la piedra De la buena Ya está La dejo por acá Esto lo dejo aquí Ok Ahora vamos a salir O voy a intentar salir De menos A ver si puedo encontrar Algo Un león Ese si me lo quiebro Vente por acá Ven 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 que tú no me agradas Ok Y también estoy viendo Uy Pero vaya Cuantos coyotes hay aquí Bueno déjenlos Atraigo A ver si puedo Y Ya está Si le alcancé a dar Y ahorita deberían de venir Todos prácticamente Se hicieron daño Mucho daño Él se hizo daño Ok Vamos bajen Vamos bajen Tienen que bajar Si o si No le di Vamos a intentar Darle a ese de allá Ya está ¿Por qué no vienen los demás? Deberían de venir los demás No quiero subir Porque yo puedo caer Me pueden tirar Desde allá arriba Ya lo estoy viendo Lo estoy viendo En serio No No bajan Qué extraño Deberían de bajar Ya está Ven baja Ahora si vienen No Se mató Pobrecito Ok Bueno déjenle Doy a esos otros Que vemos allá Y Y Le doy No le di Rayos Qué mal Ok Voy a intentar Darles a esos Para que bajen Y No le alcancé A dar tampoco Ok Le voy a intentar Dar a ese No le estoy dando Estoy gastando Ah Vámonos Me escuchó Sí Aquí cayó Una flechita Me escuché Alcanzé Escuché Que había caído Así que voy a continuar Un poquito A la construcción Ya que Ahora sí Podría construir Estoy muy bien Estoy muy bien De todo Tengo comida Tengo todo De sobra Y bastantes cosas Estoy viendo Que en este clima Va a estar lloviendo Y la lluvia No me gusta Ok Un osito Uy 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 No Al parecer Me voy a tener que hacer Un machete De diamante Porque No confío No confío En este machete Y le doy otra Le doy otra Necesito mi lanza Rayos Ok Necesito poner mi lanza Aquí Y aquí Así Ahora sí Este inventario Está más Que organizado Ok Me llevo eso Ok Estoy viendo Que no tengo espacio En mi inventario Como para construir Ok Bueno Estoy viendo así Y quiero poner Aquí Bueno Me quedarían Para 40 Creo que con 40 Serán suficientes Me pongo 10 aquí Algo así 2 aquí 10 y 10 Ahora sí Con esto Pues prácticamente Podría empezar A construir Mi casita Y dejo esto Por aquí Ok Ahora sí Puedo construir Toda la base Toda 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 Completa la base Y ya está Diamantes Es que tengo diamantes Con eso me puedo Empezar a hacer Mis herramientas mejores Aunque no tengo Muchas cosas No Ahorita mismo Tengo que pensar Que cosas mejores Me puedo hacer Con el diamante En vez de hacerme Un machete Creo que lo mejor Sería un machete De diamante Porque estoy viendo Que este se me va A terminar Y si no Y si se me rompe En medio camino Pues no es No es tan bonito Y el machete De diamante Dura un poquito más Tengo Me sobrarían Unos Me sobrarían Siete diamantes Y con esos siete diamantes Me podría hacer Mejores cosas Si Si me voy a hacer Un machete de diamante Creo que será La mejor opción Y después me hago Un pico de diamante También Me voy a hacer El pico Y el hacha de diamante Y el machete de diamante Perdón Así que me voy a agarrar Así que me voy a agarrar Seis Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Me sobran cuatro Bastantes Bastante genial Así que vamos a hacernos El machete Y ya está El machete Lo 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 reparo Prácticamente Y ya está Como podemos ver Pues estoy Estoy mejor equipado Y ya está Esta después Esta después La hago de diamante Porque no se gasta mucho Y dura bastante Pero como me encanta La lanza O sea que Ya después Estaré teniendo Una lanza de diamante Ahorita quiero guardar Este diamante Por si las dudas Por si este se me termina Por si el pico se me termina Y eso Ok voy a dejar esto Y también voy a aprovechar De una vez Para hacer algunas escaleras Ok voy a hacer Algunas escaleras Todas las que sean necesarias Para Para la próxima Que baje A la mina Pues no sea tedioso Y sea un poquito Más rápido El subir y bajar Ok voy a agarrar Un poquito más de basalt Y me voy a llevar También unos cofres Unos cofres Después Ok me llevo Esto Esto lo dejo Por aquí Y podría dejar Esto aquí Y unas 10 Ok creo que me van a salir Para bastantes En serio Bastantes 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 Aquí Y este en 10 Ok 60 36 36 60 Ok Ya está Creo que con esto Será suficiente Con estas Si con estas Prácticamente podría Hacer una Bueno podría Cubrir Todas Los espacios Que dejé Para las escaleras En la mina Y poder entrar Y salir Con mayor facilidad Ok Vamos a dejar Todo esto En mi inventario Y pues bueno Creo que en esta ocasión Aquí le voy a dejar Hemos hecho Bastantes cosas Bueno he hecho Bastantes cosas Y también ya Como pueden ver Logré encontrar Más material De este Salpenter Que es fertilizante Para cultivos Y encontré Una de estas Una semilla Para poder hacer pan Y con eso Pues me voy a hacer Unos cultivos Súper geniales Pero no sé Si hacerme todavía Los cultivos O primero Terminar mi casa No tengo idea No tengo idea Y también quiero hacer Una Una ¿Cómo se diría? Una como granjita O algo Bueno Donde quiero Donde quiero poner Los caballos Y eso Un establo Perdón Un establo Pero ya serán En posterior Es que Quiero hacer un montón De cosas Ok Pues bueno Creo que aquí Lo voy a dejar En esta ocasión Muchas gracias A todos Por haber Estado en este episodio Y por haber Seguido Por seguir la serie Muchas gracias Por su apoyo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Bye Y también Tengo pensado Subir bastantes cosas En cuanto a mecanismos Y regresar a la serie De tutoriales De Survival Craft No sé si muchos recuerden Que había hecho Había nombrado Una serie Survival Pro La cual Ya me habían comentado Que hay otro Hay un youtuber Que también sube una serie Que se llama Survival Pro O subía Survival Pro Entonces decidí Cambiarle el nombre Ahora se llamaba Survival Expert Bueno También voy a seguir Subiendo videos De esa serie Los que no sepan De que trata esa serie Son tutoriales básicos Básicos como Enseñar a comer Por ejemplo Se enseña a comer De la siguiente forma Se come así Y así Tutoriales básicos Que también me pueden dejar En los comentarios Oye Cómo se duerme En Survival Craft Pues también les enseño A cómo se duerme Por ejemplo Así En un tutorial Solo en un video Para que Para que alguien fácilmente Localice el video Y pueda aprender Con mayor facilidad Porque luego Muchos me preguntan algo Pero pues necesitan Aprender eso Necesitan verse Yo que sé Unos 10 15 episodios De la serie Y no lo encuentran Rápidamente Entonces mi idea Es esa Hacer varios Tutoriales Bastante sencillos Desde cómo dormir Que lo más básico Sería explicarles Diciéndoles así Y explicándoles aquí Y los lugares En donde pueden dormir Que es lo que Necesitan para dormir Y todo eso Porque no es tan sencillo Dormir Y qué pasa Si duermes afuera Y todas esas cosas Pues enseñarlas En un tutorial Bastante básico Así que les agradecería Bastante que Que me dejaran En los comentarios Qué cosas quieren aprender No importan Que no les dé pena Que por ejemplo Oye Cers Yo no sé Cómo dormir Un ejemplo ¿No? Un ejemplo Pues que no les dé pena No todos sabemos Survival Craft Completamente No todos conocemos El juego Al cien por cien Algunos se nos dificulta No todos somos pros Porque algunos Quizás sepan algo Pero no saben Otras cosas Como por ejemplo Yo sé bastantes cosas De Survival Craft Pero eso no me hace Un experto Porque ustedes también Me han enseñado Cosas que yo no sé Y eso la verdad Es que se los agradezco Bastante Por su apoyo Bueno Ahora sí me paso A despedir Nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Bye Oh rayos Se me rompió La pechera Bye Diamante Qué genial